Hija, vine a quedarme un tiempo en tu casa. Ay, qué bueno, madre, pero usted sabe que yo le voy a cobrar, ¿verdad? ¿A cobrarme? ¿Pero por qué? Si yo soy tu madre. ¿Y eso qué tiene que ver, madre? Además, usted sabe que yo no trabajo y yo vivo de esto. Mire, no se queje tanto, que la voy a considerar y le voy a cobrar menos. Bueno, hija, está bien, pero el problema es que tú sabes que yo no tengo mucho dinero y realmente yo necesito un lugar donde quedarme un tiempo. Bueno, usted es que sabe. Si realmente lo necesita, usted va a conseguir el dinero. A mí no me interesa si usted no tiene otro lugar, la verdad. Sin dinero, usted no va a pasar para allá. Ay, hija, yo no creí que tú me ibas a hacer eso porque tú sabes que yo estoy en necesidad y yo soy tu madre. ¿Y qué es lo que usted esperaba? ¿Quedarse un par de días en mi casa sin que yo le cobre? No. Bueno, está bien. Lamentablemente. Está bien, entonces, ¿voy a pasar? Sí, pero deme un adelanto por lo menos. Mira, yo aquí lo que tengo son 200 pesos. Venga, con esto yo resuelvo. Me paga lo otro después. Pero no demore tanto yo, que si no, la saco de la casa. Está bien. Mira, esto es un solo día. Ya usted sabe, tiene que pagarme lo demás mañana. Pero mi madre está equivocada en la vida. Ella viva ahí este tiempo que ella se vaya a quedar, porque yo no le veo nada de malo. Y si hubiese sido a otra persona, pero a su propia madre, esto es increíble. Yo voy a tener que diablar con ella. Ay, Dios mío, yo no puedo creer esto de vivir. Yo voy a diablar con ella. Oh, madre. Está cansada, ¿eh? Sí, estoy descansando un poco. Mire, vaya sabiendo que debe de ser consciente de que si usted se sentó en mis muebles, eso es más dinero que tiene que darme. Ah, pero tú me vas a cobrar presentarme los muebles. ¿Y qué usted espera? Pero, Dios mío, ese es un dinero aparte, le voy a cobrar 500 pesos más. Ay, hija. Pero lo que pasa es que yo estoy muy cansada, tú sabes. Tú no me has dicho ni siquiera en cuál habitación en que yo me voy a quedar. Ah, en la última, en el cuarto de servicio, donde yo tengo todas las cosas que no sirven. Ahí se va a hospedar. Ay, Dios mío. ¿En ese cuarto? ¿Tiene algún problema, madre? No, 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 está bien. Ah, yo pensaba. Bueno, pero, hija, lo que pasa es que yo estoy muy cansada, entonces, tú querías sentarme un ratito y después, entonces, yo me organizo. Ah, pero yo no tengo ningún problema. Usted se puede quedar ahí sentada, pero sabiendo que yo le voy a cobrar los 500 pesos. ¿Y tú no me lo puedes rebajar esos 500 pesos por ahora solamente? Ay, no, madre. Yo no le puedo rebajar nada. Usted sabe que mañana me lo tiene que pagar todo completo. Yo no le puedo rebajar nada por el motivo de que todo lo que esté en esta casa, yo lo compré con un gran esfuerzo y, aunque usted sea mi madre, yo no le puedo rebajar nada. Pero usted sabe que yo le rebajé la estadía en 2,000 pesos. Si usted va a otra casa, le van a cobrar más, así que, deje de quejarse. Está bien, hija, yo comprendo. Esta es tu casa, tú tienes razón. Exactamente, mire, es verdad que usted me dio la vida, pero ya yo estoy bastante grande para saber lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y para mí, yo estoy haciendo las cosas bien, porque usted es mi madre, no alguien a quien yo tengo que mantener. Está bien, hija, yo te comprendo, no te preocupes, yo me voy a organizar. Bueno, yo voy a salir, espero que cuando yo llegue todo esté en orden, porque esta no es su casa, aquí no quiero reguero. Sí, está bien, hija, no te preocupes. Ok. Pero, ¿por qué es que mi hija es así? ¿Qué destino me ha tocado con esta niña? Qué bueno que te veo. ¿Cómo es posible que tú le cobres a tu madre por quedarse en tu casa? Ven acá, pero, ¿quién eres tú para venirme a preguntar mis cosas? ¿Y cómo tú sabes eso tan rápido? Lo que pasó fue que yo iba pasando y escuché cuando tú le estabas diciendo a tu madre. Ok, así es la gente que no tiene oficio. Pero déjame contestarte, yo le cobro a mi madre el hospedaje porque a mí me da la gana y porque yo puedo y porque esta es mi casa. Pero cuando ella te dio la vida y duró 21 años manteniéndote, ¿no te sentiste más de edad? Bueno, eso fue responsabilidad de ella porque yo no le pedí a ella que me trajera al mundo. Ahora que yo estoy grande, yo sé lo que está bien y lo que está mal y yo creo que yo no estoy haciendo las cosas mal. Sí, mal, malísima. Y aparte de, tú tienes que agradecerle a tu madre ese tamaño que te dio porque tú no tienes mucho tiempo viviendo sola. Mira, yo le agradezco a ella todo esto, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Si ella viene a mi casa, yo tengo que cobrarle. O ella me ayudó a construir mi casa y a comprar todo lo que está dentro de ella. Ahora yo te voy a hacer una pregunta, sencillita. Si hubiese sido tú que no hubiera tenido para dónde ir, si tuviera ir para la casa de ella, ¿tú crees que ella te hubiera cobrado por eso? Pues claro que no, no me va a cobrar porque obvio, ella es mi madre, me trajo al mundo y tiene que ayudarme cuando yo la necesite. Entonces, obvio, como ella es tu madre, ¿tú no le puedes cobrar por eso? Eso no es lo mismo, que yo no tengo hijos, yo no tengo que mantener a nadie y menos si es mi madre. Ella tiene que ser consciente de que todo lo que está aquí tiene valor. Así que, por favor, no me hagas perder mi tiempo y busca oficio. Dios mío, pero mira, cada día más me sorprendo. Déjame de hablar con Denny. Bueno, fue todo un éxito. Tuviste que el hombre dijo que no iba a conseguir el trabajo. Ojalá que me den el trabajo porque yo lo necesito verdaderamente. Sí, ¿verdad? ¿Y qué se siente vivir con una persona en la misma casa? Ay, como te digo, tú sabes que todo el principio es color de rosa, pero cuando ya uno se mete al fondo y comienza a conocer a la persona, ya como que las cosas van cambiando, tú sabes. Y es que tú no te llevas bien con ella. Sí, pero tú sabes que de amor no se vive. Si uno no lleva el peso a la casa, las mujeres no están felices ni contentas tampoco. Así, eso sí es verdad. Sí, y las mujeres, hay algo que más les contenta y es ver el dinero. Si uno no tiene dinero en la cartera, ya tú ves a la mujer aburrida. Sí, pero la mujer que es muy ambiciosa de dinero no es muy buena. Bueno, ¿qué te digo? A mí mismo me gusta a las mujeres que sea de visión, sabes, que les guste el dinero. Por mi parte, eso yo lo veo bien. Está bien, entonces hablamos, te me cuido, ¿diste? Está bien, hablamos. Está bien. Déjame coger para la casa. Hola, señora de mí, dígame a ver cómo te estás. Bien, ¿tú viniste a buscar a mi hija, fue? No, yo vi a su hija y tuve una pequeña charla con ella. Míreme, ¿cómo es posible que usted permita que su hija le cobre por usted vivir aquí con ella? Ah, ya entiendo, ya entiendo para qué viniste. No, en realidad, mira, yo de verdad me sentí mal, pero yo tengo que entenderla también y esta es su casa. Y ella compró todo lo que tiene con mucho esfuerzo. ¿Cómo que es su casa? Pero usted le dio la vida y la mantuvo y 21 años duró manteniéndola, entonces. No, tú tienes razón en esa parte, pero imagínate cómo uno se lo va a hacer entender a ella. Y yo ahora mismo necesito un lugar donde vivir, ¿qué puedo hacer? Yo no estoy en una buena situación económica ahora mismo. Donde yo trabajaba, despidieron a muchos empleados, hicieron un recorte de personal. Y a mí no me han dado la liquidación y sabe Dios cuándo que me la van a dar. Entonces yo no pude pagar la casa y por eso tuve que recoger mis cositas y venir para acá. Pero usted no tiene una hermana, una familia lejana para que usted se vaya por otro sitio, porque su hija no lo está haciendo bien. No, de verdad, viven muy lejos realmente y yo necesito estar como cerca para ver si consigo otro trabajo o algo. Pero ella no me entendió lo que yo le quise decir, porque yo vine por un tiempo, fue, ella pudo haberme dejado gratis por ese tiempo y después yo entonces resuelvo. Exactamente, ella debió de dejarla gratis para que usted reúna dinero para que aquí lo traspasa. Exactamente, pero bueno, imagínate, cada cabeza es un mundo y yo no la puedo hacer entender eso. Pero le dio una habitación bonita, ¿verdad? Ay, no, la habitación de atrás, la habitación de los regueros. Ay, Dios mío, padre. Mire, usted tiene que hacer entender a su hija o váyase, porque esto no es posible. Bueno, yo voy a ver si la puedo hacer entender, porque realmente no me puedo ir ahora mismo. Está bien, hablamos luego. Está bien. Hola, ¿cómo tú estás? Yo estoy bien, ¿y tú? Estoy bien, ¿y para dónde tú vas? Porque yo vine con tu esposo. Ay, la gente se pregunta, yo voy a comprar algunas cosas para hacer el almuerzo. Con mi esposo, tú. Sí, ¿y por qué tú me hablas así? ¿Por qué salieron tan temprano hoy? Porque ya el hombre nos dijo que nos iba a facilitar el trabajo y ya, por lo menos ya, los dos tenemos un trabajo que va a ser fijo. Ah, qué bueno, por lo menos una noticia buena hoy. ¿Y por qué tú me hablas de esa manera y por qué tú me respondes así? Ay, excusame, lo que pasa es que yo estoy molesta porque me encontré con Ruth y ella no es quien para decirme a mí lo que está bien y lo que está mal. O que yo tengo que hacer en mi casa, porque mi casa es mía. No entiendo, ¿qué tú hiciste? Mira, lo que pasa es que mi madre fue a hospedarse allá hoy. No sé por qué razón, porque ni siquiera le pregunté. Entonces yo le cobré el hospedaje, eso no tiene nada de malo. No, no, espérate. ¿Que tú le cobraste los hospedajes a tu madre? Claro. ¿Tú me vas a decir también que está mal? No me digas. Es que eso no se hace. Pero... Esa es tu madre. Dios mío, dígame qué es lo que estoy haciendo mal. Porque que ella sea mi madre, eso no tiene que ver. Te voy a decir lo mismo que le dije a Ruth. Está bien que ella sea mi madre, pero mi madre no me ayudó a mí a construir mi casa, ni siquiera a comprar todo lo que hay dentro de ella. Tú sabes una cosa, tu madre no te ayudó a construir tu casa, pero te dio lo más importante, que te dio la vida. Ahí va. Te mantuvo hace mucho tiempo y no se quejó. Y se ve muy feo eso, que tú a tu propia madre le estés cobrando los hospedajes de tu casa. ¿Tu esposo sabe eso? No, todavía no lo sabe. Pero cuando se entere, de seguro que me va a apoyar, porque mi esposo sí me entiende, pero ustedes no. Está bien. Y dejen de entrometerse tanto en los asuntos, que no le importan. De verdad. Sí, ahí que tú vas bien. Peor que Ruth es este. Pero bueno, yo sé que yo estoy haciendo las cosas bien. Y cuando mi esposo se entere, él sí me va a apoyar. Ay, hola Sandy, qué bueno que te veo. Mira Sandy, yo quiero saber si tú estás de acuerdo con tu esposa. Pero en qué Ruth, ¿y qué tú haces por aquí? Tu esposa le está cobrando a su madre porque vino a durar un tiempo aquí. Yo estaba hablando con tu suegra ahí adentro, era. ¿En serio? Sí. Pero ¿y cómo mi esposa hizo eso? Pero yo no conocía a Ruth, esa parte de ella. Bueno, yo tampoco la conocía. Y yo viní a hablar con ella también. Ella no está ahí en la casa. Y ella me habló malísimo, ¿no? Ruth, pero lo que tú me estás diciendo es en serio, en serio, en serio. Claro que en serio, mijo. ¿Cómo tú crees que yo me voy a ponerte a hablar mentira? Pero no puede ser. Si eso es con su madre, imagínate conmigo que tenemos algunos días viviendo. Exactamente. Tú tienes que hacer algo con tu esposa. Ella es muy interesada. Wow. Es verdad que cada día uno conoce algo nuevo de la persona. Así mismo. Uno nunca acaba de conocer a la persona. Nunca. Mira, habla con ella y con tu suegra, tu suegra está ahí. Yo me voy. Que me ha metido bastante en esta vida, pero que no podía aguantar esto. Gracias, Ruth. Gracias, pero... ¿Y cómo mi esposa hace eso? Ay, amor, ¿qué tú haces ahí? Mira, te traje la comida y tu amigo me dijo la buena noticia. Felicidades, mi amor. Por favor, no me toques, por favor. Amor, ¿qué pasa? La verdad que no pensaba que tú eras así. ¿Así cómo? Yo pensé que tú solamente te gustaba el dinero. Como tú me dijiste que quiere prosperar, pero no sabía que eres una interesada. Amor, pero ¿por qué tú me dices interesada? Dios mío. Cobrales a tu mamá cuando tu mamá te dio la vida. Bueno, pero eso no es nada. Mira, con el dinero que ella me dio adelantado, te compré la comida. Vamos. No, no me dé ninguna comida. ¿Y sabe algo? Eso no se hace. ¿Sabe por qué? Porque tú no le tenías que cobrar a ella el arrendo. Tu mamá se va a quedar aquí, en la casa. Y no va a pagar ni un peso. ¿Y cómo tú tomaste esa decisión sin decirme nada? Sin decirte nada, pero ya te lo estoy diciendo, la casa no es tuya sola. Trabajamos los dos para construirla. Y oye, otra cosa que te voy a decir, le voy a dejar a ella la mejor habitación. O sea, que encima de eso me desautorizas porque yo le dije a ella que la iba a dejar en la última habitación donde están las cosas que nos sirven. ¿Y sabe algo? El dinero que tú cogiste, ven, pásamelo. Mira, yo lo invertí en la comida. Ah, ¿tú lo cogiste? El dinero que tú tienes ahorrado, te lo voy a coger y le voy a devolver su dinero. Venga, suegra. Pero amor, Dios mío.